Con la humildad de siempre Como dejar de amarte, si estás dentro de mi Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene, si no estás junto a mi Y mis penas ya se calman, cuando te veo a ti Bueno si tu no estás, y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta, regresa que estaré Bueno si tu no estás, y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta, regresa que estaré Aquí estaré Amor, como dejar de amarte, si estás muy dentro de mi Para Yasmín Coronado, en Cuicocha ¡Cortando! ¡San Pedro Huambras! Como dejar de amarte, si estás dentro de mi Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene, si no estás junto a mi Y mis penas ya se calman, cuando te veo a ti Bueno si tu no estás, y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta, regresa que estaré Mujer o si tu no estás, y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta, regresa que estaré Aquí estaré Mujer o si tu no estás, y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta, regresa que estaré Mujer o si tu no estás, y vivo por tu amor Mujer o si tu no estás, y vivo por tu amor